Bajas ventas reportan los vendedores de artesanías del mercado José María Pino Suárez durante el periodo vacacional de verano. Dijeron que las ventas fueron menores a las esperadas y comparado con el año pasado fue mucha la diferencia. Igual los primeros días era muy poca la venta, pero pues esta última vez ha mejorado mucho, cerramos más tardecito y comparados con otros años pues si nos fue un poquito mal. Pues ha bajado poquito, sí, nos hace falta más turista, porque ahora que ya terminó las vacaciones supuestamente sí, se ha quedado muy solo, sí, es que sí estuvo muy solo. Mucha diferencia porque pues con lo que nos afectó mucho pues que estuvimos cerrados, sí, fue muchísima la diferencia del año pasado a esto. Aunado a esto manifestaron su preocupación por un posible cierre de la actividad económica en el puerto que anunció el alcalde en caso de que no bajen los casos de COVID-19. Señalaron que les afectaría seriamente pues aún no se recuperan de los dos meses que bajaron cortinas al inicio de la pandemia. Sí, estábamos asustados con eso, esperemos y no porque dijeron que iban a cerrar tres meses y no andamos asustados con esto. Imagínense otros tres meses porque cerramos tres meses y otros tres meses, no hombre, porque sí está duro estar sin trabajo. Pienso yo que tenemos que acostumbrarnos a vivir con las enfermedades, que pues yo siento que cerrar totalmente, pues sí afectaría a muchas familias, nos afectaría a empleados y todo, porque pues vivimos del turismo. No creo que se llegue a cerrar porque pues es mucho dinero lo que se vería afectado. Confían en que no se dé del cierre y recuperar las ventas durante los fines de semana. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reporto para las Noticias TVP, Kenia Fernández.